Te quiero ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, tan de repente Y das sentido toda mi vida con tu querer No me lo sabía, no me lo sabía Lo que tú has dicho conmigo, señorita Pero también no me lo sabía Me escuché que me pareció, señorita No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Me debajo de ti, señorita ¿Qué es lo demás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!